Sí, es importante que todos sepamos brindar primeros auxilios. Hoy los chicos que están acá van a aprender cómo actuar en una emergencia, brindar los primeros auxilios básicos y enfocado principalmente en lo que es reanimación cardiopulmonar y la utilización del desfibrilador automático. Eso sería. Para este tipo de capacitaciones, ¿con qué requisitos hay que cumplir? Tener ganas de ayudar a otro, es el más importante. Lo único que nosotros buscamos. Generalmente la Cruz Roja hace campañas de prevención de enfermedades, pero con los primeros auxilios queremos contagiar, queremos contagiar a todo el mundo que quiera ayudar a otros. Así que, bueno, eso es lo que vamos a buscar hoy. La idea es poder concretarlo a lo largo del año, a este tipo de cursos. Sí, ahora el próximo lo tenemos programado para el mes de mayo, el viernes 17 de mayo, y después en junio tenemos uno que es de 30 horas, que son 5 sábados consecutivos, que ese es bastante completo. También el teórico práctico va de reanimación cardiopulmonar a cómo asistir en un parto y demás. ¿Cuántas personas es ideal que asistan a una jornada de capacitación como esta? Nosotros tenemos un cupo de alrededor de 20 personas. Es un tema didáctico que es más personalizado, el tema de la práctica también, así que es el cupo que más o menos usamos generalmente. ¿La práctica la realiza cada uno? Sí, sí, acá todos practicamos y todos aprendemos, estamos para eso, para aprender todos unos de otros, con los casos que trae la gente, con las preguntas, y bueno, después practicamos todos, eso es lo más importante. Básicamente, ¿qué es fundamental saber? ¿Saber? Lo voy a estar echabando. Principalmente la seguridad, la seguridad nuestra, eso es lo fundamental. Y bueno, el resto tendrán que verlo en el curso. ¿Notan, Martín, que las personas cada vez se interesan más? Sí, por suerte sí, está bueno eso. Quiere decir que estamos contagiando, no solo con Rojas, sino de las demás instituciones que están enseñando de RCP, así que eso está bueno, está bueno que entre todos queramos aprender para ayudar a otros. Gracias.